Maestro, usted sí sabe lo que dice, usted sí sabe lo que hace, usted es omnisciente Maestro, usted conoce el pasado, usted conoce el presente, también conoce el futuro Maestro, usted me conoce mejor que yo, usted conoce mi corazón, aún no está la palabra en mi corazón y ya sabe bien Maestro, usted me conoce mejor que yo, usted conoce mi corazón, aún no está la palabra en mi corazón y ya sabe bien Jesucristo, Jesucristo, usted es mi maestro Jesucristo, Jesucristo, usted es mi maestro Cristóbal Hernández, el mensajero del Altísimo Maestro, usted me conoce mejor que yo Maestro, usted conoce mi corazón Maestro, aún no está la palabra en mi boca Si la sabe bien Maestro, usted me conoce mejor que yo Maestro, usted conoce mi corazón Maestro, aún no está la palabra en mi boca Si la sabe bien Jesucristo, Jesucristo, usted es mi maestro Jesucristo, Jesucristo, usted es mi maestro A través de su Espíritu Santo me guía A través de su Espíritu Santo me enseña las cosas que debo hacer A través de su Espíritu Santo me guía A través de su Espíritu Santo me enseña las cosas que debo hablar A través de su Espíritu Santo me guía A través de su Espíritu Santo me enseña las cosas que debo hacer A través de su Espíritu Santo me guía A través de su Espíritu Santo me enseña las cosas que debo hablar A través de su Espíritu Santo me guía A través de su Espíritu Santo me enseña las cosas que debo hacer A través de su Espíritu Santo me enseña las cosas que debo hablar Maestro